Paula Sibilia es una antropóloga argentina cuya tarea profesional se ha desarrollado en Brasil y es autora de varios libros entre los que se destaca La Intimidad como espectáculo, publicado en el año 2008, en el que aborda de una manera extensa y profunda el fenómeno de la exhibición de la intimidad y la construcción de la personalidad basada en la mirada de los otros. La sociedad disciplinaria, característica del siglo XIX y XX, tenía claramente diferenciados los ámbitos de lo público y lo privado, ocupando espacios distintos. La modernidad era el tiempo del homo psicologicus, el tiempo de la personalidad introdirigida, construida y comandada desde la interioridad de cada uno. En cambio, en nuestra actual hipermodernidad, ¿cuál sería la frontera entre lo público y lo privado? ¿Existe realmente esa frontera? En nuestro tiempo, se hace necesario reformular ambas categorías. Vivimos en una sociabilidad líquida, una cultura somática centrada en el yo, más superficial, en la que se construyen personalidades alterdirigidas, es decir, dirigidas hacia la mirada ajena y no hacia la interioridad. Toda comunicación requiere de la existencia del otro, del no yo, y todos los discursos son dialógicos, incluso los que se mantienen con uno mismo. Como dijo Rimbaud, yo es otro, todo relato es subjetivo. Pero en esa narración actualmente estamos presenciando una mutación en la forma de leer. La primera transformación fue cuando se inventa la imprenta y se gesta una lectura silenciosa. Un segundo quiebre se da en el siglo XVIII con la aparición del lector intensivo. La tercera revolución es la actual, la que se gesta al calor de las computadoras e internet. Los textos electrónicos conviven con imágenes fijas y en movimiento, y promueven nuevas prácticas culturales relacionadas con ellos. Los escritos en redes reflejan una clara oralidad, movilizados por el apuro característico de nuestra cultura. Los textos son breves, el vocabulario limitado y la sintaxis relajada. El filósofo francés Wittebourg irá más allá al afirmar que el arte de la conversación está muerto, y pronto estarán muertos todos los que saben hablar. Lo cual resulta una paradoja en un tiempo dominado por los teléfonos celulares y en el que las conversaciones se multiplican. Pero también existen aquellos que observan lo contrario, que ven un renacer de las conversaciones, e incluso un retorno del hombre tipológico. Humberto Eco sostiene la preferencia del texto sobre las imágenes, ya que mientras un libro requiere de nuestra lectura cómplice e interpretativa, la cinematografía nos da la historia masticada. Incluso dice Eco que cuando un lector no colabora con el libro, lo pierde todo. Wittebourg en 1967 profetizó la llegada de la sociedad del espectáculo. El sol que jamás se pone en el reino de la pasividad moderna. Hoy pululan los productos fáciles dirigidos a un público pasivo, aquellos que responden a la mencionada premisa de Eco, y que no se ofrecen a la interiorización que genera la lectura. Ya la escritura moderna hacía de la lectura una experiencia personal y solitaria. Pero esta tendencia se verá reforzada por los medios audiovisuales, cosa que se acentuó con la presencia de dispositivos que potencian el uso personal, tabletas, computadoras, smartphones, e incluso el cine que abandona las salas comunes y se recluye en los hogares. Se va perdiendo aquel monólogo interior, que se mantenía con el texto, a favor de una conducta más visual que lectora. Para Debord, este predominio de lo audiovisual, alegre y a color, elimina los márgenes, los vacíos, los reversos de las propias lecturas. Todo es visible y nada se oculta. Las nuevas formas de referencia de sí mismo en Internet parecen tener antecedentes en los antiguos diarios íntimos, aunque si se observa con cuidado esta relación, comienzan a surgir las diferencias. La difusión pública de lo íntimo no es un hecho menor sin importancia, sino todo lo contrario, es un factor ineludible de la forma de narración actual. Los antiguos diarios íntimos se reservaban a la total intimidad, ocultos al acceso de los demás. Con la llegada del industrialismo, los individuos buscaron refugio en sus familias y hogares, un territorio que los ponía a resguardo de las amenazas exteriores. La vida pública se fue recluyendo hacia las casas particulares. En ese marco, la personalidad se puso a resguardo privado y dejó de exponerse en el espacio público, fortaleciendo un yo interior poderoso, protegido dentro del hogar. Se establece una tiranía de la intimidad, que aleja a las nuevas clases medias de la vida pública, respetando una premisa del capitalismo industrial de hacer de la vida privada lo más importante de cada persona. Así como en las casas medievales todos compartían todo y la soledad era una rareza poco deseada, el concepto de intimidad es una idea burguesa. El sistema industrial capitalista generó una escisión entre vida pública y vida privada, haciendo privilegiar la segunda sobre la primera. Potenciando a la familia nuclear burguesa, las divisiones de espacio-tiempo entre trabajo y casa, y los conceptos de intimidad, confort y domesticidad, todos factores actualmente en crisis. El sociólogo norteamericano David Riesman estableció el concepto de personalidades introdirigidas para describir la subjetividad volcada sobre sí mismo, iniciada con el avance de la alfabetización de los siglos XIX y XX, que permitió a la gente refugiarse en el texto impreso. En ese escenario, los burgueses se recluían a escribir sobre sí mismos, en una introspección para alcanzar mayor conocimiento del sí y del exterior, y para sumergirse en el misterio de las almas. Incluso el concepto de soledad comienza a ser reconfigurado, ya que la lectura en solitario se establece mediante un diálogo con el autor y consigo mismo, alimentando el monólogo interior al que alude Teodoro Adorno. Lo que busca ese lector burgués con su subjetividad introdirigida, gestada en la soledad y el silencio, es hurgar dentro de sí para encontrar el sentido perdido. En ese marco, tenía sentido la escritura del diario íntimo, pero nunca estaba en su proyecto la puesta en público de su contenido, ya que crecían en el secreto y se trataba de un diálogo consigo mismo, sin pretensiones de difusión. Se relacionaba con el fenómeno de la confesión íntima, que nace en el siglo XII en el ámbito eclesiástico, y que luego pasa por el ámbito jurídico, para derivar más tarde al ámbito de lo médico y de lo pedagógico. La confesión debe entenderse como un dispositivo de poder que ahora lleva esa tendencia a la confesión en dirección a las pantallas de los medios. El mundo de la privacidad está amenazado. La intimidad pierde el valor al dejar de definirse por su contrario, la no intimidad. El anonimato pasó a ser una pesadilla, y lo peor de todo es pasar desapercibido. Hoy son posibles dos actitudes intelectuales. Una es ver en las nuevas prácticas culturales una continuidad de las viejas formas, pero de otro modo. Y otra actitud que ve en esto algo nuevo específicamente relacionado con el presente. En la actualidad, los nuevos diarios íntimos tienen como sustancia su publicación en Internet a fin de visibilizarse, del mismo modo que las nuevas expresiones de hacer públicas las banalidades privadas, como pasa con los realitos shows, los programas de chimentos o la mostración de celebridades en todos los rubros, así como el boom de los documentales biográficos, tanto en cine como en TV o en libros, y la exposición de la vida privada de las personalidades políticas. Por otra parte, se observa una contradicción entre la continuidad de ciertas normas de defensa de la privacidad y los amplios agujeros negros que deja el control de esa privacidad en Internet. Todas las tradicionales instituciones modernas disciplinarias están viendo caer sus muros y transparentar sus mecanismos. En un mundo de transparencia como el actual, la opacidad es un problema que debe ser eliminado. La opacidad del homo psicologicus no es ya aceptable y entra en mutación. En la modernidad, la dominación de la economía sobre la vida social generó un pasaje del ser al tener. En el capitalismo industrial, la posesión de bienes establecía lo que éramos. Los bienes nos describían. Pero la gestación de una sociedad del espectáculo, absolutamente colonizada por la economía, hace ahora derivar el tener hacia el parecer, porque como decía Debord, hoy de nada sirve tener si no se muestra. Cuando caen los muros que separan la vida pública de la privada, el viejo homo psicologicus de la era industrial muta. Y acompañando las profundas transformaciones sociales, económicas y culturales del cambio de siglo, se produce un cambio de eje en la subjetividad, e incluso se pone en duda la llamada vida interior. Hoy son la visibilidad y la apariencia los valores que dominan la construcción de cada sujeto. De aquella tiranía de la intimidad pasamos a una verdadera tiranía de la visibilidad. Hay un movimiento que mueve la constitución del yo desde el interior al exterior, del alma a la piel, de la habitación a la pantalla. Hoy, nuevas transformaciones impactan en el hombre y su privacidad. Una privacidad que se inclina a favor de la visibilidad y que pasa de la subjetividad introdirigida a la subjetividad alterdirigida. Hoy el quién soy no radica en la profundidad, sino en la exterioridad, en las vivencias externas y la emocionalidad, en la experiencia de disfrutar el ahora. Si alguien no está satisfecho con su actuar, con su conducta y su hacer, con su viaje existencial, debería transformarse, cambiar y pasar a ser otro. El yo ha dejado de estructurarse en base a la interioridad. Ahora se construye en torno al cuerpo, la superficie y la imagen visible. Es en el cuerpo en donde se exhibe la personalidad de cada uno y esa exhibición se da en múltiples pantallas que van construyendo de manera alterdirigida la identidad. Las formas de la subjetividad no se expresan en el vacío, se expresan en un contexto cultural. En el mundo actual de la espectacularidad y las emociones, el malestar se ubica en la exterioridad y el hacer físico, y las soluciones ya no se sitúan en la introspección, sino en la transformación exterior. Vivimos una cultura de la visibilidad, la exhibición y el espectáculo, y el sentido ya no es necesario buscarlo dentro de uno. La tendencia actual es a la performance, al ser visto, ser reconocido por los ojos ajenos. En la sociedad del espectáculo, aquello que no es visto, no existe. Paula Sibilia nos dice que la exhibición de la intimidad y la espectacularización de la personalidad son dos caras de la misma moneda, abandonando el posicionamiento en lo interno e iniciando un viaje hacia la mayor exteriorización del yo. Por esta razón, cuando pensamos en qué es lo que nos define, ese algo no lo encontramos ni en nuestro pasado, ni en nuestra interioridad. El presente perpetuo que caracteriza a nuestra cultura, la destemporalización, la interrupción del flujo de tiempo desde el pasado hacia el futuro, hace que el futuro desaparezca del horizonte y el pasado desaparezca de nuestro análisis. Por lo cual, sólo queda la mera permanencia de lo que es. Paradójicamente, este momento ahistórico, sin pasado, convive con una pretensión de mantener permanentemente la memoria, pero hoy no se entiende por memoria lo mismo que antes. Ya no se trata de esa idea de memoria que permitía estructurar la construcción de la propia identidad, ejercitando una verdadera arqueología del yo. Porque esa arqueología, esa búsqueda en el pasado, ya no funciona. Sigmund Freud elaboró una teoría en base a dos formas de entender el pasado, utilizando la metáfora de los tiempos de Roma y los tiempos de Pompeya. Por un lado, un pasado hecho de capas infinitas de tiempo lineal y sucesivo, como Roma, caracterizado por la duración. Por el otro, un tiempo construido en base a momentos petrificados, como Pompeya, caracterizado por el instante. Hoy parece superada la idea de la arqueología porque actualmente predominan las imágenes. Hoy es posible rebobinar la propia vida, congelar, adelantar, ralentizar, cortar, mejorar, acercar o alejar nuestras vivencias. No hay que perder de vista que el tiempo es una categoría sociocultural. Vivimos en un tiempo en el que el pasado parece haber desaparecido como causa del sentido del presente. Si es que todavía existe tal cosa como la búsqueda de sentido. Hoy predomina la idea de que lo que pasó ya no es y aumenta la idea en nuestro siglo de que todo comienza de manera absoluta, de manera original. La historia perdió importancia, ya no parece explicar el presente. El tiempo ha dejado de ser el de esa Roma lineal y sucesiva de capas de pasado y se parece a la visión de Pompeya en el que el tiempo se detiene en instantáneas petrificadas. Decía Freud que nunca nos es posible acceder a ambos formatos de tiempo. O es la duración o es el instante. Nosotros optamos por el instante. Hasta los relojes han dejado de mostrarnos el tiempo. Aquellos viejos relojes analógicos de agujas alimentaban de forma geométrica el paso del tiempo al compás del tic-tac, avanzando sobre el espacio del cuadrante. Al digitalizarse los relojes, el tiempo parece simplemente fluir. La lógica de lo instantáneo ha hecho estallar la acumulación y la duración. El reloj ya no marca tiempos sociales y productivos, porque todo fluye sin regimentarse. La memoria es una práctica que tiene sentido en la duración. La memoria puede traer a la conciencia todo aquello que hubiera sucedido en el pasado, pero ya no vivimos en la duración, sino en el instante. Al vivir en el instante se privilegia la vivencia de la hora y desaparece la idea del sentido acumulado en el tiempo. En este nuevo marco temporal, la introspección hacia uno mismo y la retrospección en el propio pasado se vuelve impracticable. Es interesante el ejercicio de suponer un hombre que todo lo recuerda, como lo ha hecho Nietzsche. Nietzsche sostiene, es posible vivir casi sin recuerdos y aún así ser feliz, como el animal, pero es imposible vivir sin olvidar. Y sin embargo, hoy parece que esto último es la práctica habitual. Las películas en las que los personajes pierden su capacidad de recordar se ha vuelto un género en sí mismo, en la actualidad, tanto en el cine como en las series, hasta en las plataformas de streaming. Y es en esa desmemoria donde se pierde la capacidad de ser del sujeto. Al decir del neurólogo Martín Camarota, somos lo que recordamos que somos. Por lo tanto, la pérdida de memoria pone en cuestión la propia identidad. La memoria abandona al ser humano, pero parece instalarse actualmente en lo tecnológico, en las memorias que servirán de auxilio para el recuerdo, las memorias virtuales. Mientras tanto, la farmacología y la medicina recorren caminos contrarios y exploran la posibilidad de borrar nuestros recuerdos, al menos ser selectivos en esa supresión de memoria. Una droga que fuera capaz de borrar recuerdos vendería más que el Viagra o el Prozac. Aquella tendencia a olvidar que domina en la cultura actual no consiste exactamente en eliminar, sino en filtrar, seleccionar, optar por ciertos recuerdos. La vieja idea de Nietzsche de que el hombre tiene necesidad de olvidar estaba relacionada con la presión por el pasado. Tendencia típica de los momentos de la era industrial, donde el Homo Psicologicus no estaba dispuesto a olvidar. Esa afirmación de la cultura de la modernidad estimuló la escritura de los diarios íntimos en un ejercicio de introspección y de retrospección para reconstruir una totalidad en base a ese pasado disperso en el tiempo. En la actualidad, no solo conspira contra esa práctica la destemporalización, sino también una tendencia clara a la destotalización y a la fragmentación. ¿Cuál es la actual función del diario íntimo? En este tiempo, el dominio de la hora, del mosaico, del presente congelado, de lo instantáneo y las memorias artificiales, ¿para qué sirve un diario íntimo? La narración en las redes han dejado de ser diarios íntimos para pasar a ser diarios éxtimos. Hechos para ser expuestos, tiempos congelados del pasado, fotografías de vida detenida, infinitas cápsulas de tiempo interrumpido, prolijas colecciones de tiempo presente ordenados cronológicamente, relatos instantáneos, breves, todo presente. Estas derivaciones digitales de los viejos diarios íntimos suelen volverse parciales, abordar solo un costado de una vida, por ejemplo, las llamadas identidades de vacaciones, temporales, finitas. Los perfiles se cambian, se cambian las fotografías, las pantallas se ordenan con la última entrada por encima y las más viejas van quedando por debajo, olvidadas, arrumbadas. Esta práctica de afirmación del tiempo sin historia afecta dos ideas muy poderosas para las personas, la de la muerte y la de la eternidad. En la modernidad burguesa, la muerte dejó de ser un espectáculo público, como lo era en la antigüedad. Dejó de ser un hecho de la vida para pasar a incluirse dentro de los actos privados. La muerte se cubrió de secretos y se internó en el espacio de los pudores humanos. Actualmente, en las redes, la muerte no aparece. Ni siquiera se registra su presencia hasta que la narración en redes no es una sucesión de hechos que supongan la existencia de la muerte. En cambio, la vieja novela que los modernos devoraban buscando el sentido de la vida, en sus historias tenían ese objetivo y la muerte ocupaba un lugar central en su desarrollo, mientras que la narración en internet carece de esa búsqueda. La vida ocupa hoy un espacio de valor supremo y aunque parezca una obviedad, no siempre ha sido así. Incluso en tiempos recientes, la vida era un valor secundario, cuando estaba en juego la honra, por ejemplo. Actualmente, el bienestar asume un rol tan importante que algo como la tristeza pierde sentido. Incluso sufrir es desaconsejable y se medicalizan conflictos cuyo origen es social o psicológico. Vivimos en un mundo en el que se vive el presente, se valoriza el placer y el disfrute, se huye de las angustias y se considera negativo cualquier sentimiento de tristeza o de abismos románticos. Cuanto más se estetiza y se ficcionaliza la vida cotidiana, más se reclama por experiencias auténticas y verdaderas, reales o algo que parezca real. De allí la motivación actual por consumir chispazos de intimidad ajena, como el auge de los reality shows, el espectáculo de la realidad. En los siglos XIX y XX hubo anticipos de esta tendencia cuando la prensa gráfica amarillista se dedicaba a escarbar en las vidas privadas de personas conocidas. Pero hoy los medios de comunicación se han hecho absolutos canales para visibilizar la realidad. Mientras la propia vida se vive como una ficción, mostrándolas mediante códigos mediáticos sobre las que las personas han sido alfabetizadas durante décadas como audiencia de los medios. Esta sociedad espectacularizada ha desvanecido aún más las diferencias entre lo real y la ficción, términos que se contaminan mutuamente. Los medios han ido lentamente abandonando los relatos de ficción para acercarse a lo real, lo que adquirió el nombre de no ficción. La modernidad clásica se aplicó a crear ficciones que parecieran reales. hoy se invierte la relación y se intentan visibilizar realidades que parezcan ficciones, es decir, espectacularizar el yo, ficcionalizar nuestras vidas privadas mediante recursos mediáticos. El aumento del consumo de biografías en todo el mundo revela la importancia de este giro, ya que muestra una atracción por las vidas reales, lo más auténticas posibles, protagonizadas por un yo real que no necesita ser la vida de alguien importante, basta con que sea real y auténtica. Estas microhistorias inundan la web, sin necesidad de largos relatos lineales, sino fragmentos de una instantánea, ya sea en forma de video, de foto o de texto. Ya no se le pide a la ficción que gane en verosimilitud, ahora es lo real lo que se vuelve fuerte. ¿Cuál es la obra fundamental que producen los autores narradores de los nuevos géneros confesionales en internet? La obra es un personaje llamado yo, lo que se crea es la propia personalidad, por eso las nuevas herramientas de la web son aplicaciones para la creación de sí. Se produce un claro desplazamiento de la construcción subjetiva desde la introdirección hacia la alter dirección, de la construcción del carácter a la construcción de estilo, que en lugar de situarse en la propia interioridad, se enfoca en los otros. Los espacios fundamentales de internet se dedican a la mostración de las propias personalidades alter dirigidas. Aquí se aplica la frase de Witte Bord, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por imágenes. La interactividad propia del internet es la constitución máxima del espectáculo. Hay quienes cuestionan que los materiales que se suben a internet tengan rasgos artísticos. Pero incluso se da el hecho de que esos materiales muchas veces no es necesario que se lean. Solo vale que estén. Como dice Debor, lo que aparece es bueno y lo que es bueno aparece. Por eso es tan importante el factor de los comentarios de los sitios web, ya que reafirman el carácter alter dirigido de las subjetividades, legitimados por la mirada ajena. Ya no es la obra lo importante, no es lo que uno hace, sino lo que cada uno es. Antes, todo estaba para ser contado. La realidad pasaba el proceso de la interiorización para luego ser expresada en el papel o en cualquier otro arte. Ahora solo sucede lo que una pantalla muestra. Todo lo que se considera real se encuentra allí y lo que está en la pantalla es real. Las vidas narradas ya no necesitan ser extraordinarias, solo requieren que sean vidas expuestas, ya que la pantalla misma las transforma en espectáculos mediáticos. Por eso este es el tiempo en el que cualquiera puede ser famoso. Y lo ejecuta implacablemente en un incesante desfile de celebridades del momento sin hacer nada extraordinario más que hacerse visible. Las palabras famoso y famosa que eran adjetivos han devenido en sustantivos. El famoso y la famosa y la celebridad se autolegitima porque ella es el espectáculo. La vida privada se transforma en el foco de las miradas ajenas. Las vidas se vienen impulsadas a estetizarse permanentemente. Como si estuviéramos siendo apuntadas por un fotógrafo todo el tiempo. Como si fueran vidas ajenas sujetas a ficcionalización. Para lo cual existen múltiples herramientas en el mercado para recrearlo el propio yo como si fuera un personaje. La identidad alterdirigida consiste en elaborar una imagen de sí mismo para ser vista, exhibida y observada por otro y provocar efectos en los demás afectando el aparato perceptivo del otro. En lugar de una construcción artesanal de la identidad introdirigida hoy se construye una personalidad eficaz y visible pero también capaz de mutar sin mayores problemas flexible. La sociedad del espectáculo ejerce sobre los cuerpos una presión cotidiana para que se sometan a los códigos socioculturales y económicos del presente. Hoy cualquiera puede y habitualmente quiere y en poco tiempo quizás deba ser un personaje como el que muestran las pantallas. En este tiempo que nos toca vivir solo hay una cosa que parece ser más vacía y desoladora que ser famoso y es no ser famoso. Y los medios prometen con fuerza y ganas la fama para quien la quiera. Reality shows, web cam, YouTube, Facebook, streaming, etcétera, etcétera. Son espacios para mostrar su yo. No exactamente su obra. La obra es accesoria. Importa lo que se es, no lo que se hace o no se hace. En los realities se ofrece una permanente alusión a la autenticidad de los participantes. La autenticidad parece ser la gran pretensión toda vez que la obra se trasladó a la personalidad del autor. La búsqueda es atraer sobre sí mismo las miradas ajenas y la tendencia a ficcionalizar la propia vida como si estuviera siendo permanentemente filmado. Es la presencia cotidiana de un show del show al hacer de la propia personalidad un espectáculo, es decir, expuesta a las miradas de los demás como si de una audiencia se tratara. Como dijimos al inicio, en la modernidad los espacios públicos y privados estaban claramente diferenciados y las subjetividades se desarrollaban en ese tránsito intermedio entre el espacio de lo público y el espacio de lo privado. La caída de los grandes relatos que le daban sentido a las vidas colectivas e individuales de la modernidad cultural abre el espacio a una multiplicidad de expresiones personales, a una explosión multitudinaria que quizás no tenga nada para decir aunque lo digan de todos modos. Es como si el vacío de los grandes relatos haya pasado a ser ocupado por una explosión de micro relatos verídicos que se exponen en las pantallas. Los nuevos medios electrónicos permiten que cualquiera sea visto, leído y oído por millones de personas. La paradoja es que quizás esa multitud de voces no tenga nada que decir. Las anclas y protecciones que amparaban y guarecían al yo moderno del peligro externo también le daban sentido y hoy ya disueltas esas viejas ataduras abundan las subjetividades alterdirigidas. Hoy sin aquel escenario de protección se corre el enorme riesgo de que la liberación de nuestras subjetividades antes disciplinadas las vuelva vulnerables. Si no se aprovechan las inmensas posibilidades que se presentan para construir nuevos territorios existenciales puede ocurrir que la insaciable avidez del mercado termine avanzando sobre esos espacios vacíos para conquistarlos. En ese forcejeo las subjetividades se pueden convertir en una mercancía más, un producto de los más requeridos, una marca en circulación puesta a la venta al ritmo volátil de las modas. Eso explicaría la fragilidad e inestabilidad de ese yo visible, exteriorizado y alterdirigido que caracteriza nuestro tiempo actual. De ahí los peligros que acechan a nuestras subjetividades construidas en la deslumbrante espectacularización de las vidrieras mediáticas. de las vidrieras de las vidrieras de las vidrieras de las vidrieras que la gente se presenta en la deslumbrante de las vidrieras de las vidrieras. de las vidrieras de las vidrieras que artificiales de las vidrieras